Para ti, madrecita linda Tengo mil motivos que me llenan de alegría Tengo mil motivos que me llenan de emoción Una mujer buena que le dio luz a mi vida Madre querida, tú eres una bendición Mágica mirada me desarma su ternura En sus ojos bellos puedo ver todo su amor Eres en mi vida tú la joya más preciada Es el regalo más hermoso de mi Dios Mi gran tesoro Viejita linda, tú eres lo que más adoro Ángel amado que por mí ha sacrificado Toda su vida, su belleza y juventud Mi gran tesoro Madre querida, tu consejo lo he llevado Joya preciosa que siempre me ha acompañado Hermosa musa que me ha dado inspiración Mi gran tesoro Mi gran tesoro Y le pido al cielo que le dé su protección Y le pido al cielo que le dé su protección Mi gran tesoro Mi gran tesoro Mi gran tesoro Madre querida, tu consejo lo he llevado Madre querida, tu consejo lo he llevado Joya preciosa que siempre me ha acompañado Hermosa musa que siempre me ha acompañado Hermosa musa que me ha dado inspiración Mi gran tesoro Hermosa musa que siempre me ha acompañado 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 Hermosa musa que siempre me ha acompañado